Es lo que tienen, es que producción, viejo, mira, bueno, Obama, Obama, una locura, ¿no? Todo el mundo habló del tema. Surgió, como suele surgir en este país, porque es nuestro margen de Lorillo, la discusión, las diferentes opciones. No, es arrodillarte ante el simpallismo, nos van a volver a saquear. Y mucha gente, bueno, por fin nos integramos, que estábamos peleados con todo el mundo, muy divididos, ¿viste? Como siempre. Un cucharito, tenemos debate en la gente. Me quedó la sangre en el ojo. Corta la bocha. Corta la bocha. Siendo presidente de Estados Unidos, sabemos lo que significa, es simpático. Sí, carisma. Bueno, fue a Cuba antes, perdón, antes de llegar a la Argentina fue a Cuba, que es un hecho histórico. Sí, pero cuando habla, pero cuando habla, tiene carisma, él y la mujer. Sí, los dos. Vamos a ver, los frutos se verán con el tiempo, ¿no? que el resultado tiene esta visita y el reencuentro de relaciones políticas, económicas y que el fondo nos monitoree y todo eso que las experiencias anteriores no han sido gratas pero por ahí ahora, ¿quién te dice? Bueno, hay 20 millones de norteamericanos que tienen ayuda médica gracias a Obama Además, si es por relación de presidentes él se va en nueve meses ¿Cómo? Igual dentro de poquito se va Por eso, va a tener más relación con el que venga después que puede ser Hillary, que puede ser Donald Trump Ay, ojalá que no Ahora va a ser nuestro análisis que el querido Wilson Bueno, primer informe de la noche, a ver Nos cayó de visita el presidente de los Estados Unidos, Doña Y en el país estalló la Obamamanía Parece que los medios locales no quisieron perder detalle del paso de este buen señor por su héroe argentino y dedicaron tiempo, esfuerzo y bastante zaraza para cubrir hasta el inodoro de la residencia donde está parando Tres Dos Uno Cero Llega Obama O despega el cohete ¡Están hablando del paso! Mientras despega el cohete Cohete Despega el cohete Eso que vemos es la estela del cohete ¿Para qué fumas si la hace mal? ¿Es el avión de Obama? Y sí ¿Es el avión? Es el avión Ahí tendría que haberme dado cuenta que tarde o temprano me iba a pegar mal Aparte, fijate, si mirás bien, fijate que está sacando la mano para saludar Estaba bajo el efecto de estupefaciente Llegó Obama ¡Vamos! Se corre una cortinita allí adentro ¡Qué rico! Y ahí lo estamos viendo, el avión por dentro que tiene de todo ¿Qué cosa? Tiene dos cocinas, pueden preparar 100 platos a la vez La suite presidencial, que tiene sala de vestir, gimnasio, gimnasio, ducha Me encantó, me enloquecé Tiene una sala de prensa con 80 teléfonos ¡Hola! ¡Toma, te saluda! ¿Cómo te va? Pero no todo el mundo está tirando cohetes con la llegada de Mr. President Ya que el obligado despliegue de seguridad trazado Terminó convirtiendo la ciudad en una zona intransitable para los impres mortales ¿Viste? Otra que el Lollapalooza Por ahí va a pasar la bestia, algunos la vieron anoche Y que le mide 23 centímetros Y a Obama lo espera la bestia Es este autito negro que ya cargó nafta Llénelo con destilado de petróleo y revitalice mis neumáticos, avíspese La bestia podría ser uno de los autos más seguros del mundo Completamente blindado Podría resistir el impacto directo de bombas y granadas Tiene cámaras de visión nocturna Lanza bombas automáticas, escuchá bien Ametralladoras calibre 50 Y lanza misiles Tweet de Roberto Pettinato Viene Obama y los periodistas corren tras la historia ¡Del auto! ¡Esta sí que es Argentina! Tweet de Elizabeth Bernasi Ciudad no abierta al público Llegó Obama La agenda que le hicieron a Obama Es para cortar la ciudad todo el tiempo ¡Gordo, gordo! Lo sacan De Palermo Lo llevan a la Casa Rosada Bueno, pone Está bien, va a ver el presidente De ahí va la catedral Un homenaje a San Martín De ahí lo vuelven a llevar De la usina del arte Vuelve a la Cámara de Comercio En Corrientes y Leandro Alem ¡Es la conchita! De ahí a la rural De la rural al Centro Cultural Kirchner Me parece una joda Con los piquetes ¿De qué carajo? ¿De qué están protestando, mierda? Cerremos el pueblo porque llegó el circo Y están pasando al mono y al elefante Por las calles para que la gente vaya esta noche a ver la función Bueno, eso es gracioso Yo vengo de Florida Tarde, hora y veinte, hora y media Vos venís de Florida y qué agarraste? Comprendo, comprendo Pero claro, mi amor ¿Cómo vas a agarrar los bones y está todo cortado? ¿Por qué no me escuchás antes de hablar? ¿Por qué no me escuchás antes de hablar? ¡No me voy a tu vieja! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me preguntaron a mí ¿Por qué no? ¿Por qué no? No te quedo eso, eh Lugones estaba totalmente vacía De hecho, yo dije, parecía un feriado ¡Ay, en proceso! Si o si tengo que agarrar Dorrego, mamu Y Dorrego estaba así Se irrita Se le suelta la cadena Se le suelta la cadena ¿Por qué crees vos que Lugones estaba vacía? Me dar un cachetazo a esta idiota Porque si o si tenés que hacer así Y entrar a final ¿Y por dónde querés que venga? ¿En helicóptero? ¡Ah! Y también están los que mostraron su desagrado por la presencia Y ha generado un picante debate crítico No quiero sobreestimar la seguridad de nuestro país Porque entiendo que estamos en un momento internacional muy delicado Con lo que pasó en Bruselas Pero es más probable que le roben un celular Que que le tiren un cohete en la Argentina Digo ¡Ah! Me parece que era un operativo por momentos sobredimensionado Todo lo que es Palermo está literalmente sitiado Uno no puede trasladarse Está todo absolutamente vallado Con doble vallado Y con personal de seguridad De los Estados Unidos Y de Buenos Aires Es cierto Un Obama que además llega en un momento muy especial de la República Argentina Justo en el día antes que se conmemoren 40 años Del nefasto golpe de Estado de 1976 Donde Estados Unidos en muchas ocasiones promocionó y patrocinó golpes de Estado en América Latina Fuerte, muy fuerte Por otro lado también Macri al final de su frase Tal vez es una frase protocolar Dijo bienvenido a su casa Tal vez me hubiese gustado que le diga bienvenido a nuestra casa Y disponga como más disfrute Pero la casa sigue siendo nuestra creo yo Tweet de Marcelo Tinelli En vez de preocuparnos si hay banderas americanas en Casa Rosada Saludemos este momento con alegría Y por esas cosas locas del protocolo y la buena onda También llegó el turno de los regalitos obligados entre ambas familias presidenciales ¿Viste? Y sí, claro Ella también se lleva todas las miradas La primera dama norteamericana, Michelle Obama Acompaña a su marido aquí en Argentina Y tiene actividad oficial Es todo un personaje que no le tiene miedo al baile Ahí la estamos viendo Ni al desparpajo Y se nota mucho La primera dama argentina mostró en su perfil de Instagram Los obsequios que preparó con Antonia para Michelle Obama Eligió elementos bien autóctonos Y entre ellos, esto, estamos viendo por ejemplo una manta de vicuña No entiendo Si yo tuviera la edad de Antonia Yo no regalaría esas vaquitas con dulce de leche Eh, no Ahora, yo digo Ahí se ve, ¿no? Cuatro ¿A vos te parece cuatro? Para dos chicas grandes Me partieron el arco Pero el detalle que faltaba Era el rico Morphy que estaba reservado para el ilustre invitado Sí, Doña La cena de Obama también es una estrella Y merece sus 15 minutitos de fama en la tele Muy sonrientes, ¿no? Entrando Los dos Lo que va a comer el presidente Obama Alto guiso Una torre de trucha con vegetales Toma pavo Y acá está el vino de San Angélica Zapata Chardonnay Un vino especial, muy bueno Siempre he sido un aficionado de la cultura argentina Cuando estaba en la universidad yo leía a Borges y a Cortázar y hablaban de mate Entonces dije, tengo que llegar a Buenos Aires a probar mate Me gustó bastante ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? Sí Barak O Barak Obama Ya que probaste algo tan argentino como el mate y te gustó ¿No te copás también esperando el 38 en Constitución? ¡Impacto! El ordenerita fue uno de los hombres del día también porque es igualito, ¿viste? Pero esperando el bondi Se mostró una ciudad impecable Los árboles talados ¿Viste que dicen que no hace asfalto a la ciudad? Estaba impecable ¿Vieron un bache? Nada Sobre todo en la zona que recorrió Era una zona linda Por eso en la zona que recorrió Nada, todo pero asfalto nuevo Claro Además tanto, digo, Buenos Aires tiene 100 barrios 3 barrios fue que se sintió un poquito con la... No, pero la capitán enojeció Sí Había mucha seguridad Yo no tuve por mataderos, por flores Claro, yo de seguridad Y a una cuadra se metió un loco en una radio Que podría haber matado a todos Sí, es verdad ¿Para qué querían tanta seguridad? Wilson entró con seguridad al canal No No te puedo creer Charea cosa Te manotea Catebol Si quedas te sacas 100 pesos Seguridad para cuidarlo a él Entró con la bestia ¿Viste? Lo que me retiró La bestia la tiene... Escuchame una cosa Leche, mucha leche A todos lados va con Michelle y con la suegra ¿Cómo la suegra? Este es el episodio del Salón Oval Con la becaria No, no Michelle te entra y mira y no golpea Bueno Si Obama ve esto Nos ayuda con el Fondo Monetario Y las entidades financieras internacionales Fíjense